Música Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Destrozan a Daniel Bisoño por mostrar su ignorancia en pleno programa en vivo. Daniel Bisoño causó mucha controversia a través de las redes sociales, debido a un error que cometió cuando le estaban realizando una entrevista a Rebecca Jones en el programa Ventaneando. Según informan el conductor de TV Azteca demostró su falta de profesionalismo, pues dejó en evidencia que no lee el guión, que no está informado sobre lo que le ocurre al entrevistado, en este caso Rebecca Jones, y que no se tomó unos minutos para prepararse en esta entrevista, tanto así que Patty chapó y terminó callándolo en plena transmisión. Si vas a estar en el programa más importante de este país, el de mayor relevancia, el que tiene mayor presupuesto, el que tiene la proyección que muchos quisieran, pues al menos lee tu guión para que no quedes en ridículo. Los comentarios por parte de los seguidores del programa no se hicieron esperar y destrozaron a Daniel Bisoño, pues aseguraron que es un ignorante, pedante y que no respeta su trabajo. Los mismos fanáticos de Ventaneando dijeron que es mejor que Daniel Bisoño salga del programa, pues aunque antes era irreverente y caía bien, ahora es un hombre prepotente que no da risa. Otros atribuyeron los errores de Bisoño al nerviosismo por el momento, pero tampoco lo justificaron. Hasta este momento ni Patty Chapó y ni Daniel Bisoño se han pronunciado al respecto, pero se espera que la jefa de contenidos de entretenimiento de TV Azteca lo haga en los próximos días. En la información te dejo el enlace de dicho momento. Suscríbete para más videos.